El velocista antioqueño Fernando Gaviria fue confirmado por su equipo, el Team Emirates, para hacer parte de su nómina de cara al Giro de Italia. A través de sus redes sociales, el equipo árabe citó las palabras de Gaviria en las que afirma que el equipo y él acordaron su participación en la Corsa Rosa que comenzará el próximo 11 de mayo en Bolonia. La confirmación de Gaviria en el Giro marca la intención del equipo dirigido por Joxian Fernández de buscar victorias parciales y trabajar para los triunfos del antioqueño en las etapas del sprint, aunque todavía no se confirma la nómina completa de esta escuadra del World Tour. En 2017, Fernando Gaviria se graduó como sprinter de primer nivel, ganando cuatro etapas y vistiéndose de líder un día en la primera semana del Giro de Italia en 2017. Es un lindo giro, inicia más plano que los otros. Creo que tenemos diez días que podemos intentar hacer un buen bloque e intentar conseguir victorias y es lo que hemos planteado con el equipo.